Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Me matan? Me van a matar. Tengo dos, tres, tres. Te puse a derecha. Dos, te pusean dos. ¿Uno muerto? Otro muerto. Vale, el de arriba lleva tres o cuatro. Uno, dos. O está escondido o se ha ido por patas. Pero se ha llevado tres o cuatro. ¿Qué tío se ha ido por patas? Porque puede ser que... ¿Llevaban algo a eso? Nada. Creo que está muerto, ¿no? Está muerto, está muerto. Lo ha matado. ¿Le maté? ¿Le mataste tú? Ah, nice, nice, nice. Palita, mani. Pilla de las Payton. Parneila. ¿Dónde está? Oye, este no lleva a Semi, tío, de la montaña. No, Payton. Payton, Payton. A saber de dónde se ha arrastrado. A saber, loco. Pues... Voy a ponerme a buildear. Os traéis... ¿Os vais trayendo lo que queda allí? Puerta y todas esas cosas, Neylan. Poneros sacos. Ya tengo mi saco ahí. Vale. Iros trayendo aquello que yo voy a ir levantando base ya. Que no me fío de que nos vengan a... A explicarnos las cosas. ¿Por qué está haciendo tracasa, Artore? Porque soy un rebelde. Payton, soy un rebelde. Y ya está. Por varias razones. Porque vivimos en una isla. Para cruzar hay que cruzar por un puente. Cada vez que cruzamos por el puente, nos están campeando el puente. Es imposible cruzar. La rat, si cruza el puente y eso, no puedes ir a pillar compost. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar por el puente. Todo el día en el mar es aburrido. Para farmear y todo, está bien la isla. Pero, para ir, por ejemplo, al metro, hacerte la base, a un aeródromo, todas esas cosas, pues tienes que cruzar por el puente. Y no te dejan. ¿Quieres ir de PvP? Tienes que cruzar por... ¡Ah! ¡Que me estoy curando! ¿Qué pasa? El flojo este no está aquí a costa en una... ¿O no está aquí a costa en una maca? ¿Qué hacemos con él? Ya tiene novio, mía, ¿eh? Vamos a mover. Sí, parece un peón de estos del ayuntamiento. ¿Tú no lo has visto los del ayuntamiento que suelen ir 7, 8, uno está trabajando y todos los demás mirándole así? ¿Cómo trabaja? ¿No habéis visto los peores del ayuntamiento? Espero que no haya ganado. Yo quiero reciclar de una, aprender eso. Esta tarde estaban spameando la tarjeta porque he venido yo un par de veces y ya estaba hecha la... La roja. Es que aquí enciende la linterna, bro, y se te ve en China. Pues están los garajes hechos, sí. Pero hay cajas. Eso sí. O sea, las cajas estaban todas, pero el... Oye, qué mal va, ¿no? Eh, te iba a decir eso. O sea, a mí me está yendo mal, la verdad. Me están dando bajada a 80 FPS. Sí, sí, a mí me están dando como mini tironcillos. Bueno, es que antes he estado jugando esta tarde y no me iba mal, la verdad. Pero a mí me están dando como tironcillos. Uh. Oh, uh. 18 de HQ. Bro, que está la tarjeta. Bro. Dale, dale, tengo un pavo aquí. Va con telilla, pero no sé. Dos. Mátalo. Hay aquí un tío muerto. Se han llevado la moto y se han dejado la tarjeta. ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Son dos pavos con telilla, pero tienen dos escopetas o algo. Me la quieres liar. Uno se ha escapado, creo. Vale, voy a luchar todo, ¿vale? Vale. Vámonos. 160 con esto me da para la motosierra. Es que voy a hacer la motosierra y vamos a pillar un inventario de mena ahí de eso, en la islita de madera. Ajá. Rápido. Y empezamos ya a quemar y a flip, bro. Tengo un objetivo que te va a gustar. ¿Cuál es el objetivo, compañero? Los vecinos, los que tienen la casa justo aquí al lado, la tienda esta del hielo. Hay gente aquí delante con semi, ¿eh? Pero han disparado con algo silenciado, ¿son ellos? Acá, acá. Eh, aquí, 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 un tío, un tío full. ¿Qué? Solo. Aquí, aquí, lo tengo full HQ, ¿eh? Vale, me he caído. Eh, la caseta roja, la de la izquierda, enfrente mía. ¿Está adentro? Detrás, 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 creo que se quiere subir al techo. Vale, 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 vale. Juanjo, levántame, que se metí al lado. Si está Nate, contigo. Hay que matarlo antes de que venga el otro, bro. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? Vamos. Está adentro, está adentro, está adentro, está adentro. Dentro, bro, a la derecha. No, no, está en el techo. Vale. Me ha dado mocha, eh, tiene bolt o algo, eh. Yo estoy en la bola, eh. Me ha dejado a 20 de vida de una mocha. Tiene bolt, silenciado. Me ha matado, a mí también. ¿Sí o qué? Sí. No lo veo, tío. Tengo, lo tengo. Lleva mocha, muerto, creo, eh. Vale, estoy contigo. Muerto, muerto, full death. Estoy contigo, estoy contigo. Vale, puseo, puseo, apoyo. Estoy en la parte de casa. Tengo el bolt. Looté y vete pa' casa. Tiene el heli, eh. Looté y vete. El heli, el heli, corre pa' casa y lo tiramos. Vamos. Ve al otro. El otro está en 340. ¡Eh, el muro de madera pa' prenderlo, bro! Perfecto. ¡Pipa! Me he quitado el arma, eh. Está detrás de la casa de NW. Vale, me he quitado el arma. Yo me voy, yo me voy, bro. Me han tumbado, eh. Me han tumbado. Me voy gateando pa' casa. Llama a la heli, llama a la heli. ¿La has llamado? Ellos. Vente, vente. Vente pa' acá. Pusean, pusean, pusean. Vente pa' acá, vente pa' acá. Pusean a casa. Están cerca. Uno muerto. Me ha caído un onde, me ha caído un onde. Vale, te cubro el cuerpo. Voy a las taquillas. Voy a las taquillas, que hay armas. Te cubro el cuerpo, pampo. Vale, sí, estoy bajando pa' abajo. Uno está muerto, eh. ¿Te rusea? Son dos. Son dos, eh. Encima tuya. ¿Tres? Lleva tres. Estoy subiendo las taquillas. Vale, el otro me apunta. Me da tiempo. Recargo. Los va a reventar. Dios, el Elly, tío. Lo tenía que haber llamado. El Elly está buggeado conmigo. Vale, creo que está un onde, eh. No, no, no. Me he muerto del todo, eh. Vale, he pillado taquillas. He pillado taquillas. Salgo a las ventanas. Pero voy tieso, eh. Tengo Tommy. Vale, vale, vale. Me hinchan, eh. Son dos, eh. Sí. ¿Dónde hizo? Viene el Elly. Uno lleva un hit. Quiero darle al Elly, bro. El full lleva una. Le da a Elly, le da a Elly. A ver si viene. No viene, está buggeado. Está buggeado contigo, que es diferente. Ahí ya estoy muerto, hombre. Estoy muerto. Yo te veo vivo. Vale, mira. No sé, es que con la Tommy, si no lo tío, no le puedo dar detalle. Hay uno que está ahí, eh. Le estoy intentando dar, pero no le doy. Le da hit. No, me quedo sin balas. Yo me estoy curando. No, ¿quién me da? Pero broma, la gente ahí es aquí, tío. Medio server. ¿Tenéis una arriba a la derecha? ¿Arriba a la derecha? Sí, el de arriba a la derecha no. Me quedo sin balas. Arriba a la izquierda también. Hit al otro. Gente de Elly, eh. Gente de Elly. Eh, la tira a Lely, la mata a Lely, la mata a Lely, chavales. Voy tieso, voy tieso para allí. Voy tieso. Salgo. Venga a la casa, tieso. Creo que tiene copeta. Ahí no ha pegado. Eh, torre. ¿Pegado dónde? Ahí en el armario este, por el que he salido yo. Vale, tengo Tommy. Arriba a la montaña y un Fulak ha muerto. Oye, matadme al tieso, bro. A ver si me vas a matar. Yo no estoy, eh. Yo estoy Fulak cursando el agua. Vale. Arriba, arriba a la montaña, Neyland. 200, 200. Fulak ha muerto. Vale, pero tienes al tieso ese que nosotros no he podido matar, eh. ¿Dónde está el Fulak ha muerto? Yo no lo veo. Me veo al techo. Lo estamos looteando por aquí. ¿Este es tu cuerpo? Sí, tú has muerto por aquí. Vale, el mío está aquí abajo. El mío está aquí abajo. Joder, el Ely, ¿dónde está ahí yo, tío? El Fulak Q no lo veo, eh, torre. Está, lo has looteado. Lo has looteado, lo has looteado. Mocha, mira. Mira para la RAT. Mocha y hit con Tommy. ¿Lo ves? Ahí, ¿qué va? No. Está junto a la RAT, debería estar. ¿Ha cogido mi semi? No, 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 no. No lo he visto, no lo he visto. Mis armas, por ejemplo, las han pillado, eh. No sé si te habrán pillado las tuyas. Te han tirado, tío. Está dentro de la caseta, en la caseta del medio. ¿Ha equipado? ¿Qué vas, con arco? Yo sí. Hay armas, bro. No había para sacarle corturas. Mira, lo veo. Oye, va equipado, eh. Va con doble barrel. Se ha metido en la cabaña, eh. Están viniendo todo el rato, esos han venido antes también, eh. Hay cajas, eh. Pues ese está muerto. Ese está muerto, hombre. Va con doble barrel, eh. Ya va un hit, ya va un hit. Mira cómo te he disparado. Ya está. No sé, pero no me ha dado ninguna. Ya tengo arma, ¿lo ves? Qué fácil. Lootalo, lootalo. Pongo recicla. Y este server va un poquito mal, eh. No sé qué pasa ahora, tío. A mí me va súper mal ahora. Hola, 22 HQ, bro. Tres de basura. Esto está muy cheto, bro. Ahora voy a poner a reciclar primero la tela. Vale, cuerpo de SMG. Me tiro cuando tenga la tela, ahí están. Sí, sí. Ahora, en cuanto me prenda el muro, hago los doce muros, los pinchos y chapo campón. Importante el horno, eh, bro. Lo tengo prendido. Vale, vale. Eso hay que hacerlo ahí. No estará en la roja, bro. Eh, una moto. Tres cojas verdes, bro. ¿No habéis visto esto? No, 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 no. Una. Hola. Me creí que era una de tro. Saca la moto, saca la moto aquí, que me ve con la moto. Escúchame. Sácala a la recicladora. Viene con low. No, pero tengo low. Sí. Escúchame. 60 de HQ, tío, en un momento. Vamos, Pampo. Te la coloco ahí. Vale. Tío, en 60. Shit. Lo habéis visto, ¿no? Sí, sí. Tú ahora pírate en la moto, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está justo? ¿Sabéis? En la caseta roja de 70. Te has pao pi guapo. Estamos asistiendo por 150, fuera de la RAT. ¿150 asistiendo para acá? Mira, me han disparado. Son dos con el RAT nuevo ese. Vale, vale, vale. Vale, tengo 500 de Scra, vámonos. 500 de Scra. Se mueve en izquierda, ¿eh? Con la costa, ¿eh? Yo me aprendo mi murito con esto. No quiero saber nada. Lo que estaría bien es con la refinería y que quemara un poquito. Va a ser más cariño. Tengo 460 de Scra. Farmeamos tier 3 ya, ¿no? Sí. Sí. Y ya... Para meterle un escupitajo a esos del hielo, bro, que son muy pesados. Vale, tengo motosierra, ¿eh? Madre mía, el pampo farmeando. ¿Sabes farmear, el pampo? ¿Cómo? ¿Eh? Qué ataque más gratuito. No te he escuchado. A palabras necias oídos sordos. ¡No, Capibuen! No creo que vengan por el chat, ¿eh? Neyland perdió la humildad por culpa de Tore. ¡Hola! Oye, ¿quién ha sido eso? ¿Quién ha sido eso, Permaban? ¿Quién ha sido? No puedo decírtelo. Es uno de mis protegidos. Compañero, yo te lo digo siempre. Me estás fallando. No, no, no puedo decirte. No, un día no me lo dijiste, lo recuerdo. Es que eres mi protegido. ¿Cómo aprende de las cosas que le ha golpado, por cabrón? Joder, puta. Hostia, la moto la habéis encerrado aquí ya. La moto saque Dancer. La moto... Se la suda la moto, ¿eh? La moto Rispi Peroni, compañero. La moto va a ser una... La típica moto que está en los museos, nada más, para que la vean, nada más, ¿sabes? Tienes que ponerle un cartel a la moto que ponga no tocar, porque de ahí no se puede moverla. Está a buscar la moto. Me habrán dicho 20 veces que lo saque. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.